Y otra vez, Bota L Records, Lámpara de Cristo, viviendo vidas Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él Aleluya, 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 Aleluya Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él Aleluya, 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 Aleluya Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para él Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para él Cristo me hizo libre Cristo me hizo libre Cristo me hizo libre Amén Cristo me hizo libre Cristo me hizo libre Cristo me hizo libre Amén Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para él Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para él Cristo me hizo libre 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 Amén Amén Amén